¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El agua ignora la sed, el sol nos salve y alumbra Tú no tienes corazón, porque has dejado penumbra Donde Dios siempre en amor Donde Dios siempre en amor ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!